En este video les voy a dar consejos para armar mejores mazos de arena en Gerto. Para empezar, es importante elegir una buena clase. Por ejemplo, Mago, Paladín y Pícaro son consideradas las mejores del momento, mientras que Guerrero la peor. Una vez que están eligiendo cartas, presten atención a las estadísticas según el coste. Lo ideal es que tengan el mismo ataque de coste y un punto de extra de vida. Por ejemplo, el Tanque Araña que es 3-4 y el Yeti que es 4-5. Entonces, si una carta tiene peores estadísticas, vamos a buscar que tenga un efecto positivo. Y si tiene más estadísticas de las normales, tenemos que ver que el efecto negativo no nos perjudique mucho. Para las cartas de 1 y 2 de maná, se espera que las estadísticas sean mejores a la regla anterior o que tengan un efecto positivo. También están las armas y hechizos. Las armas son siempre buenas. Y los hechizos, por otro lado, vamos a buscar que peen más que su coste de maná o que tengan un efecto de área para limpiar la mesa. De esta forma van a elegir las primeras 20 cartas, eligiendo siempre la carta de más valor. Una vez que llegan a las 20, van a empezar a elegir las cartas para rellenar los turnos vacíos. Entonces, se recomienda elegir 6 esbirros de coste 2, 4 de coste 3, 6 esbirros de coste 4 y 6 esbirros de coste 5 más. Y el resto lo pueden completar con hechizos y coste 1. Espero que les sirva en su próxima arena y acuérdense que estos números son para guiarse, pero no hace falta cumplirlos siempre. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!